El candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional, José María Figueres, ha reiterado en varias ocasiones que votar por su contrincante Rodrigo Chávez es dar un salto al vacío. Es un salto al vacío sin equipo, porque no lo ha podido presentar. Es un salto al vacío sin programa. Vean la evaluación del Estado de la Nación y de la UCR de los programas de gobierno. Es un salto al vacío que no tiene ningún sentido, porque sería seguir con la improvisación y con la experimentación en el campo de la política que nos ha costado tan caro durante los últimos años. De hecho, en el comunicado de prensa enviado por el Departamento del Partido de Liberación Nacional, resalta, es un salto al vacío sin equipo porque no lo ha podido presentar. En una entrevista con Guana Noticias, el candidato lo reitera nuevamente. Lo que representa el contrincante es un salto al vacío. Un salto al vacío con un programa de gobierno deficiente, con un candidato que no ha podido presentar equipos económicos, sociales, de educación, de energía, de salud, de turismo y de otros campos como hemos presentado nosotros. Votar por Rodrigo Chávez es dar un salto al vacío. Lo que quiere que pensemos es perder la paz y pura vida. Ya el país está buscando que nos devuelva a la manera libre. Aprovechó el momento para indicar que su contrincante es un fraudulento salto al vacío. Del otro lado lo que hay es un salto al vacío, del otro lado lo que hay es un mensaje hueco, del otro lado lo que hay es una farándula, del otro lado no hay equipo, no hay programa, no hay hoja de ruta. José María Figueres sí ha utilizado la frase como lema de campaña en esta segunda ronda electoral. Costa Ricenses, miembros de la prensa, me han pedido una reacción ante las declaraciones, ante el discurso que dio José María, diciendo que votar por el cambio en Costa Rica es un salto al vacío. Don José María, vacío fue como dejaron ustedes al país, vacío están las alacenas y las cocinas de cientos de miles de costarricenses por la irresponsabilidad de su gobierno, de liberación nacional en los gobiernos de Oscar Arias y Laura Chinchilla y del contubernio con el que han manejado ustedes el país junto al PAC en los últimos 16 años. Don José María, el pueblo reconoce que el cambio es indispensable y necesita ser inmediato por el vacío que ustedes crearon, por el vacío de confianza sobre la honestidad de quienes nos han... Gracias. Gracias. Gracias.